Música Que el mundo es de los dos Salgamos a correr Busquemos el hacer Que nos hizo feliz Puerto Amor Puerto Amor Me alejé de ti Sin saber por qué Y yo la dejé Sola frente al mar Bajo el cielo azul De Puerto Amor Música Mil violines en su voz Susurraron un adiós Y un amor se quedó Perdido frente al mar Y el viento los llevó Silencio sin piedad Encontraré al volver Más en la soledad Su voz me gritará No, no, te vayas de mí Puerto Amor Puerto Amor Puerto Amor Puerto Amor Me alejé De ti Sin saber por qué Y yo la dejé Sola frente al mar Sola frente al mar Bajo el cielo azul De Puerto Amor La, 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 la 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 La, 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 la La, 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 la Gracias por ver el video.